Imagino se quieren ver los artistas en la escena y que se murió de lo más grande que tenía, del corazón. Me uno a ese luto que ha hecho verte tantas palabras de pésame desde que ayer se difundió la noticia del fallecimiento de ese gran artista prolífico cuyas canciones nos hicieron vibrar durante décadas y que seguramente por ellas su memoria habrá de continuar con nosotros. Me uno al luto por ese ser humano excepcional que resulta tan actual en estos tiempos cuando hay quien se ensaña en la división, en insistir en cosas absurdas sobre los humanos que son diferentes a como creen ser ellos. Juan Gabriel mostró con hechos que para el talento no hay diferencias. Me uno al luto por la muerte de un gran hombre al que habrá que agradecerle, además de la música que nos dio, ejemplos de vida muy importantes. Hasta mañana, aquí mismo. Gracias. 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 Entrevistas, reportajes e información al momento en Morelos Habla, el noticiario. Buenas tardes, bienvenidos al noticiario de Morelos Habla, los saluda Darío Alvarado. Estoy de regreso después de prácticamente una semana de estar fuera de los micrófonos por un tema de salud, pero bueno, primero de hoy ya estamos de regreso. Mire, tengo en el estudio al ingeniero Mario Mariano Alejandro Oropesa Sosa. Él es presidente del Consejo Estatal de Productores de Plantas Ornamentales. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, Darío. Bienvenidos ustedes también, auditorio de 103.7 FM. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, hoy trayéndote buenas noticias, tenemos un evento, el evento nacional de los viveristas, que lo hemos denominado en esta séptima edición de la Expo Nacional de Viverismo 2016. Con ello, bueno, invitarles a que nos acompañen, este evento se llevará a cabo del primero al cuatro de este mes de septiembre que entra, y bueno, es este próximo fin de semana, en donde tendremos, pues desde luego, una exhibición maravillosa de los ornamentales, plantas, plantas, flores, desde luego habrá árboles, palmeras, etcétera, en nuestras instalaciones de conaplor. Esto es en la ciudad de Coautla, en donde vamos a poder encontrar en ocho hectáreas de exhibición y venta de los ornamentales, más de siete mil especies de diferentes plantas, que vamos a poder ahí, no solamente exhibir para ustedes, sino que también se podrán comprar. Es decir, tenemos en este evento la puesta en escena de las plantas y las flores. Bueno, pues con esto también te comento, Darío, vamos a tener otros eventos paralelos dentro del mismo recinto ferial, como en donde hemos involucrado arte y cultura, habrá desde luego un sinónimo de fiesta, es el chiste. ¿Y de dónde nos acompañan, ingeniero? Bien, mira, vienen de todos los países. En realidad, hemos buscado que sea internacional. Nuestros invitados especiales, desde luego, son países como Holanda, Japón, y desde luego, a nivel nacional, vendrán prácticamente todos los estados. Tenemos presencia de los ornamentales y el gusto por las plantas y las flores, prácticamente en todo el país. Oiga, ingeniero, y bueno, esta creo que es una magnífica noticia, no nada más para Cuautla, sino para Tom Morelos, y se da en el marco del aumento de la producción de plantas ornamentales aquí en Morelos, ¿no? Es correcto, mira, yo te comento, Darío, algo que hemos nosotros logrado es mantener ese liderazgo dentro de lo que son las plantas y flores como Estado, como Estado productor. Somos el número uno en el país en la producción de plantas en contenedor. Plantas en contenedor me refiero a plantas en maceta. Hay otros estados que están promoviendo mucho la floricultura, promoviendo mucho esta actividad de las ornamentales, y el Estado de México hoy por hoy también está participando muy, muy fuerte con el tema de flor y follaje de corte. En este mismo sentido, bueno, pues es para toda la familia, no estamos buscando hacerlo de tipo en lo particular. Muy especializado, ¿no? Solo para la parte. Es correcto, es correcto, es correcto, y para ello, bueno, hemos generado unos talleres que van enfocados precisamente a dotar de conocimiento al ama de casa, es decir, el que sepan y quieran cómo cuidar una planta. Y bueno, sí tiene la intención este evento de aumentar el consumo de las plantas, pero dando a conocer los beneficios que estas plantas nos otorgan. Entonces, estos talleres los hemos hecho, te digo, de manera, sí, para los productores especializados, pero también para el público en general, y que ese es propiamente el foco más grande, ¿no? El del público en general. Estamos hablando que este fin de semana cualquier ama de casa puede llegar y tomar un taller. ¿Tendrán algún costo? No va a haber ningún costo, es 100% gratis, tanto el acceso como el tener estos talleres. Hemos generado una dinámica que le hemos llamado también el tour de turismo sensorial. En este sentido, bueno, la idea que pretenemos es básicamente el darle a conocer a esa amita de casa las formas y los tiempos en los que debe cuidar sus plantas. Oiga, pues es una excelente noticia. ¿Nos puede decir dónde se ubica la conaplor? Sí, mira, conaplor está precisamente junto al ingenio de Casasano. Es realmente un sitio muy conocido por la gente de Coautla. Está precisamente en Casasano 1, es la dirección. Pero básicamente vas a encontrar información en nuestra página de internet, www.viverismo.com. Ahí vas a poder obtener toda la información de todos nuestros expositores. Tendremos más de 300 expositores en derredor de este maravilloso evento. Nos dice que nos visitan de países extranjeros como Holanda y Japón. ¿Por qué Holanda? Digo, a mí me llama mucho la atención Holanda, un clima tan frío. Sí, fíjate. Digo, Japón lo pudiera entender, ¿no? Porque creo que desde antaño en toda la historia han sido líderes en ciertas plantas ornamentales. Pero Holanda, ¿qué nos puede ofrecer? Bueno, Holanda desde luego hoy encabeza la lista, es el líder en el mundo con respecto a las plantas ornamentales. Y Holanda, bueno, es sí nuestro invitado muy, muy especial por esa tradición que tienen en ellos los ornamentales. Al grado de que la base de su economía está fincada precisamente en los ornamentales. Cosa curiosa, pasa muy parecido con el agro morelense. En Morelos hay cerca de 130 mil hectáreas de superficie total de cultivos agrícolas. De esas 133 mil hectáreas, tan solo se utilizan 3 mil para la actividad de los ornamentales. Pero, curiosamente, con estas 3 mil hectáreas que se tienen de superficie cultivada, se habla de que solo después de la caña es la actividad más importante dentro del campo morelense. Al grado de que aporta cerca del 30% del Producto Interno Bruto Agrícola para el Estado, la actividad de los ornamentales. Esto te dará una idea de la importancia y la relevancia económica que tiene para Morelos, nuestros queridos productores de ornamentales. Fíjese que estoy checando la dirección que nos dio la página web. En serio, visítenla. Incluso ahí viene el registro en línea, precisa que es gratuito. Ahí viene todo lo que es el programa, el tour de viverismo sensorial que nos mencionó, los expositores que van a estar, el floor plan, bueno, el registro y también el tema de prensa. Y cómo llegar, es que eso es muy importante, sobre todo a la gente que nos escucha en la zona sur del estado y que estoy seguro que nos visitarán allá. Pues, ingeniero, enhorabuena y felicidades. Esperamos verlo por allá. Vienen muchísimos invitados aquí. Sí, es una lista enorme de gente que nos visita. La verdad es que te vas a poder encontrar desde quien te vende la tecnología hasta quien, en un momento dado, te dé todo este tipo de capacitación en el manejo correcto de las ornamentales. Vienen estaciones, ¿verdad? Es correcto, sí. Doce estaciones. Doce estaciones, así es, dentro de lo que es el turismo sensorial. Así lo hemos manejado. En donde, bueno, vas a poder conocer de manera fehaciente el tema de los bonsais. Algo, una parte muy interesante, muy importante. Vas a poder encontrar y también relacionarte, familiarizarte de manera muy estrecha con las orquídeas. Te vas a poder, vamos, cada una de las diferentes líneas que se tiene dentro de los ornamentales. Oiga, ingeniero, y para finalizar, ¿el costo de la venta de plantas ornamentales será elevado o será...? Bien, aquí, aquí qué bueno que lo mencionas, porque justo la idea es, precisamente, en este tipo de eventos, es la búsqueda de eliminar estos intermediarismos que ha sido muy, muy, muy fuerte y que en algún momento, pues, se encarece muchísimo el producto. Vas a poder encontrar las plantas directamente de la mano del productor. Es un poquito la dinámica que hemos buscado, a fin de que te salga muy barato, vas a poder encontrar plantas en muy, muy buen precio. Y para todos los tamaños, además. Pues, excelente. Entonces, los invitamos, ingeniero, a que este, del 1 al 4 de septiembre, se dé una vuelta ya a las instalaciones del Conaplor, allá en Cuautla, en la Expo Nacional de Viverismo, Expo Nacional Viverismo 2016. Es correcto. Pues, muchísimas gracias, ingeniero. Un teléfono donde la gente pueda pedir informes. Sí, cómo no. El teléfono que tenemos ahorita es el 777-327-2317. Perfecto, pues, ahí está. Se los repito, es 777-327-2317. Ahí está el teléfono. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos al primer corte y regresamos. La información más relevante, transmitiendo para todo el mundo, a través de www.moreloshabla.com Morelos Habla, el noticiario. Grupo Fullman de Morelos, te invita a formar parte de su equipo de trabajo. Interesados, presentarse de lunes a viernes de 9 a 13 horas en Abasolo, número 12, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. 777-201-2287. 777-201-2287. Grupo Fullman de Morelos. Placer a viajar. Acelera tus ganas de estrenar un auto, el Honda Fest. Con increíbles bonos, más 0% de comisión por apertura. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Honda Morelos. Avenida Morelos Sur, número 16, en Chipitlán. Teléfono, 160-1850. Aplican términos y condiciones. Come y bebe todo lo que quieras. Desayunos y comidas. Pan recién horneado. Todo por 80 pesos. Buffet Kenai. Te esperamos en Plaza Cuernavaca, sección de comida rápida. Buffet Kenai. El Colegio Doctor Río de la Loza te invita a certificarte en tan solo 12 meses como técnico en protección civil. Asesores altamente capacitados y certificados. Apolo 11 601, Colonia Lomas de la Selva. Teléfono 313 5735 y 102 4071. Colegio Doctor Río de la Loza. Iniciamos en agosto. Las y los diputados de Morelos aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la entidad. Convencidos de que el matrimonio igualitario garantiza la libertad y el respeto a los derechos universales. Para la 53ª legislatura, favorecer la igualdad de derechos para todos y todas es su prioridad. Diálogo y Compromiso. Congreso del Estado de Morelos. Diego, tú vas de líder en la media cancha. Samantha, tú en la defensa y yo en la media. Vive la experiencia de ser un jugador de madera en un futbolito gigante. Te ayuda a tu equipo a ganar. Ven a Papalote Museo del Niño y visita la nueva exhibición temporal. Fútbol, un juego inteligente. Durante vacaciones, abrimos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Papalote Museo del Niño en Cuernavaca. Toco, juego y aprendo. 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 Gracias. La información más relevante transmitiendo para todo el mundo a través de www.moreloshabla.com Morelos Habla, el noticiario. Gracias. La información más relevante www.moreloshabla.com indicó el director de protección civil del estado, Francisco Javier Bermúdez Alarcon. Efraín, buenas tardes. Darío, buenas tardes. Como bien dices, pues el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua para este ya, esta semana que inicia septiembre, pues las lluvias aumentarán en un 18.6% en este temporal y pues ante esa situación, la Secretaría de Gobernación ya hizo un exhorto a los municipios para que se pongan en marcha sus programas de prevención. Y pues señaló que aquí en Morelos, pues hace falta, y sí, el director de protección civil del estado, Francisco Javier Bermúdez Alarcon, señaló que cinco municipios no tienen absolutamente nada reportado para hacer frente a una contingencia por las fuertes lluvias que se avecinan y que se van a extender hasta noviembre. Y otros cinco son los que han cumplido. Escuchemos lo que al respecto, manifestó el funcionario. Sí, bueno, tenemos municipios que ahorita han dado cumplimiento. Tenemos a Huitzilac, tenemos a Temisco, Tepalcingo, Tetela del Volcán y Totolapa. Son cinco municipios que han tenido pues una muy buena, muy buen trabajo. Nos han entregado todos los programas preventivos. Tenemos cinco municipios que no han tenido un cumplimiento adecuado. Ellos son Tetecala, Tlayacapan, Yecapizla, Temuac, Meacatlán y Azochapan. Esos son los municipios que no han cumplido con nada en todo lo que tiene que ver con programas preventivos. Oye, Efraín, fíjate que esta información se me hace de suma importancia porque hay que recordar que hace aproximadamente dos o tres semanas que hay una tromba que incluso allá en el municipio de Xochitlpec dejó una persona sin vida, recordarás. Sí, así ya ha habido muertes y afectaciones lesionados por las fuertes lluvias y las que se vienen. Pues el pronóstico es que alcanzarán de 50 a 70 milímetros. O sea, es como se dio, como bien dices, en esta ocasión, son lluvias que van de fuertes a muy fuertes. Y pues también, déjame decirte que también los municipios no han cumplido con los refugios temporales en caso de alguna contingencia por deslaves o por inundaciones. Y señalaba aquí el director de Protección Civil que alrededor del 60% tiene sus albergues en forma. Ya se hizo un recorrido con la Secretaría de Salud. Y repito, el 60% de los municipios no cuentan con las condiciones adecuadas para agregar a posibles personas que se dé para alguna evacuación ante una contingencia. Esto también es de llamar la atención. Y bueno, hoy se tuvo una reunión con los coordinadores de Protección Civil de los municipios y con el del Estado a fin de coordinar y estrechar la comunicación y las acciones porque pues está el programa federal, ubica a tu refugio temporal cercano y pues este es el llamado de la Segova a los gobiernos municipales, sobre todo a que presenten sus programas de seguridad de contingencia y también las condiciones adecuadas que tienen los refugios que están a cargo de los gobiernos municipales. No son del gobierno de la Segova, los gobiernos municipales, generalmente a través de estos albergues que tampoco los tienen los gobiernos municipales. Y pues aquí hay que ser un llamado muy fuerte a las autoridades a este nivel de gobierno para que pues tengan las condiciones adecuadas en caso de alguna contingencia del periodo. Efraín, pues bueno, exhortamos a los demás municipios. Ya bien hizo la lista Francisco Javier Bermúdez, los únicos que han cumplido, pues para que cumplan, porque al final del día puede haber víctimas mortales, lo cual sería lamentable. Muchas gracias, Efraín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues así las cosas, exhortamos en serio a los alcaldes a que pongan a chambear a sus personal de protección civil para que le pongan las pilas y estamos a unos días de que llegue esa etapa de lluvias torrenciales, imagínense de 50 a 70 milímetros cúbicos de lluvias, muchísimo. Veremos cómo nos va. Y mire, cambiando un poco de tema y regresando a la telenovela de los hermanos Roberto y Julio Yañez contra el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero bueno, resulta que el Edil Capitalino hoy interpuso la denuncia formal por los delitos de amenazas de muerte, falsificación de firma, así como difamación en contra de estos hermanos Julio y Roberto Yañez Moreno ante la Fiscalía General de Justicia acá del estado de Morelos. Roberto, buenas tardes. Bueno, tenemos un problema con la comunicación, pero déjame le cuento, hoy en la mañana el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo acompañado de su gente, pues bueno, fue a interponer esta denuncia. Roberto, buenas tardes, ya estás al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio. Pues cerca de las 12.30 de este día, el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo arribó a la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos para reunirse con el titular de esta dependencia. El objetivo, pues poner esta denuncia que ya había anunciado en contra de los hermanos Roberto y Julio Yañez Moreno por los delitos de amenazas de muerte, falsificación de firma en un documento oficial, difamación, entre otros. El representante legal encargado, despacho del área jurídica del ayuntamiento de Cuernavaca, indicó al salir, porque cuando llegó Cuauhtémoc Blanco no dio ningún tipo de entrevistas y al salir fue el encargado de esta área del ayuntamiento de Cuernavaca. Mencionó que esta denuncia se interpuso, como ya lo había anunciado, el edil capitalino por estos delitos, sobre todo en la falsificación de su firma en un supuesto contrato donde menciona que el PSD le pagó a Cuauhtémoc Blanco cobrado 7 millones de pesos para que aceptara ser su candidato en las elecciones para competir por la presidencia municipal de Cuernavaca. Escuchemos cómo lo comentó. Acá de presentar a la Fiscalía General del Estado una denuncia ahorita de hechos y los delitos que le están imputando al señor Julio y Roberto, ambos de apellido Yañez, es el delito de amenazas, de extorsión, uso de documento falso y falsificación de documentos. ¿Esto por qué se falsificó la firma, según lo que decía el alcalde? Desde luego, ese contrato nunca fue firmado por el alcalde, por lo que vamos a solicitar a la Fiscalía que llegue a las últimas consecuencias. ¿Por qué? Empezando por solicitar que ellos exhiban el documento original para que sea sujeto a la Dirección General de Servicios Penciales. ¿Cómo intentaron extorsionarlo? Obviamente es una campaña de desprestigio, una campaña que lleva encaminada a que el alcalde deje, obviamente, el encargo que públicamente todos conocemos y desde luego no es su postura y no la va a dejar. ¿Cuáles son las amenazas que ha recibido? Amenazas de muerte. ¿Vía telefónica? Vía telefónica, así es. ¿Cuál es la pena que alcanzan estos delitos, abogado? Tenemos de alguna manera que ver, son cuatro delitos de los que se están hablando, necesitamos, obviamente, acreditarlos y en su momento ver penas en conjunto. ¿Qué es lo que le está diciendo al fiscal ahorita? Que obviamente se le dé trámite, dio instrucciones para que se le dé trámite normal, como cualquier otra denuncia, pero trabajar hasta las últimas consecuencias. Es el trabajo que ha venido desempeñando el fiscal hasta ahora y estamos solicitando que se trabaje conforme a esto. Pues, Roberto, es un tema que se complica cada día más y tú diste cuenta, en la portada hoy de Morelos Habla, sobre el olvido en que está prácticamente la ciudad. Efectivamente, además de estos pleitos que están acaparando los pocos de los medios de comunicación nacionales e internacionales, entre los hermanos Yañez, el Partido Socialdemócrata, y con Temo Blanco Bravo, pues quienes quedan en medio y quienes más se ven afectados, como siempre, son los capitalinos. Y es que, derivado de estos encuentros y desencuentros del exequipo de trabajo y de las personas que lo llevaron a la alcaldía, pues Cuernavaca está absolutamente en el olvido. Prueba de ello es que no ha existido una obra sobresaliente más que las que habían anunciado del reencarpetamiento, que cuando llegaron las primeras lluvias, pues se vio la calidad de material que se utilizó, de ahí en fuera, pues no se ha utilizado o no se ha hecho con recursos capitalinos, ninguna otra obra. Hace falta alumbrado público, hace falta, obviamente, mejores calles. Y ahora, pues, como ya hemos visto este pleito ahora en las redes sociales que tiene el alcalde Jotema Blanco con un grupo de regidores, pues parece ser que el siguiente punto estratégico para ambas partes es el sistema de agua potable y alcantarillo de Cuernavaca, ya que la semana pasada en una junta de gobierno, la síndico de Cuernavaca había tomado protesta al nuevo director del sistema de agua potable y alcantarillo de Cuernavaca, el cual fue desconocido por el alcalde, mencionando que la junta de gobierno no tenía ninguna validez, ya que él no estuvo presente y pidió que recularan en esta decisión. Y ahora Zapag, pues, continúa con un encargado de despacho, pero tal parece que ahora este punto es el que está en conflicto por parte de ambos bandos que están en el ayuntamiento de Cuernavaca. Darío, esto es mi reporte. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Así las cosas en el ayuntamiento, se complican las cosas, sobre todo para la ciudadanía. Dábamos cuenta la semana pasada que incluso unos colonos de cierto sector de la población, fíjese, estaban poniendo prácticamente hasta la arbotante, nada más estaban solicitando que el ayuntamiento mandara personal para poner, tener alumbrado en su calle. Imagínese, eso ya es de más. Más sin embargo, la guerra de Dímez y Direte sigue y los otros, los que vivimos en Cuernavaca, estamos a la espera de que den esos resultados que tanto se prometieron. Vámonos al siguiente corte y regresamos. Veinticuatro horas de música continua. Morelos Habla, el diario que te escucha. Estudios y oficinas ubicadas en Nueva Tabachín número veinte, Colonia Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos, México. www.moreloshabla.com Diego, tú vas de líder en la media cancha, Samantha, tú en la defensa y yo en la media. Vive la experiencia de ser un jugador de madera en un futbolito gigante y ayuda a tu equipo a ganar. Ven a Papalote Mosé del Niño y visita la nueva exhibición temporal, fútbol, un juego inteligente. Durante vacaciones, abrimos todos los días de diez de la mañana a seis de la tarde. Papalote Museo del Niño y Cuernavaca. Toco, juego y aprendo. Las y los diputados de Morelos aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la entidad, convencidos de que el matrimonio igualitario garantiza la libertad y el respeto a los derechos universales. Para la quincuagésima tercera legislatura, favorecer la igualdad de derechos para todos y todas es su prioridad. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. El Colegio Doctor Río de la Loza te invita a certificarte en tan solo doce meses como técnico en protección civil. Asesores altamente capacitados y certificados. Apolo once seiscientos uno, Colonia Lomas de la Selva. Teléfono tres trece cincuenta y siete treinta y cinco y ciento dos cuarenta setenta y uno. Colegio Doctor Río de la Loza. Iniciamos en agosto. Come y bebe todo lo que quieras. Desayunos y comidas. Pan recién horneado. Todo por ochenta pesos. Buffet Kenai. Te esperamos en Plaza Cuernavaca, sección de comida rápida. Buffet Kenai. Acelera tus ganas de estrenar un auto en el Honda Fest. Con increíbles bonos más cero por ciento de comisión por apertura. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Honda Morelos. Avenida Morelos Sur número dieciséis en Chipitlán. Teléfono ciento sesenta dieciocho cincuenta. Aplican términos y condiciones. Grupo Pullman de Morelos te invita a formar parte de su equipo de trabajo. Interesados presentarse de lunes a viernes de nueve a trece horas en Abasolo número doce Colonia Centro Cuernavaca, Morelos. Triple siete doscientos uno veintidós ochenta y siete. Triple siete doscientos uno veintidós ochenta y siete. Grupo Pullman de Morelos. Placer al viajar. Grupo Pullman de Morelos. La información más relevante transmitiendo para todo el mundo a través de www.morelosabla.com Morelos habla el noticiario. www.morelosabla.com Realre la información más relevante transmitiendo para todo el mundo a través de un pub. Estamos ya de regreso con toda la buena información aquí en Morelos Habla. Mire, hoy en la mañana, bueno por la madrugada, se realizó el desalojo de este grupo de inconformes que tenían tomados prácticamente el palacio de gobierno, ahí donde despachan el gobernador y todo su gabinete, se da el desalojo. Pero más tarde, estos mismos manifestantes al frente de Javier Sicilia Sardain, este poeta y funcionario de la UEM, pues bueno, incitaron a la violencia, llegaron, tuvieron un enfrentamiento verbal y algunos empujones con policías del mando único. Y creo que el tema no salió de control, él está aseverando que fue golpeado, más sin embargo, las imágenes que llegaron a esa redacción muestran lo contrario, nadie golpeó a nadie, simplemente entre los empujones, pues bueno, el señor Zelastimo es una persona ya grande. Y veremos cuál es la respuesta del gobierno. En este momento Efraín Vega está terminando una rueda de prensa, el secretario de gobierno Matías Quirós Medina, quien habla sobre ese tema. Efraín, buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Hace unos minutos concluyó la rueda de prensa del secretario de gobierno Matías Quirós Medina en las instalaciones del C5 allá en Emiliano Zapata. Y pues ahí rechazó que haya habido agresión por parte de los cuerpos de seguridad internos de Casa de Morelos y de los elementos del Consejo de Seguridad Pública hacia la persona Javier Sicilia o cualquier otro dirigente del Frente Amplio Morelense. En cambio, me puso ahí, mediante un video, cómo pues fueron arrasadas las vallas que protegen Casa Morelos y de un grupo que también pretendió instalarse en los pasillos del acceso principal a la sede del Ejecutivo, los que fueron retirados sin mayores problemas. Pero también ahí, déjame decirte que en esta rueda de prensa es nuevamente el secretario de gobierno hizo un llamado al Consejo Universitario para que se siente a dialogar ante la inminente crisis financiera que va a atravesar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por lo que lamentó que en lugar de construir el diálogo por los canales de la civilización, pues se fomente estos actos violentos y no se atienda lo que se debe de atender para nuestra máxima de estudios, que es su problema de las finanzas y que para octubre pues va a traer consigo una crisis. Ahí también, en la rueda de prensa, en el gobierno, dice que este acto no responde al interés social, la manifestación, los anuncios y el día de hoy que tú relataste, sino al interés político de unos cuantos, y en particular pues el del rector de nuestra Universidad Autónoma de Estudios de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, el de los transportistas, los dirigentes de las Unidas y de la Federación Autónoma del Transporte, así como de, pues a los comerciantes que se les ha engañado que se les va a permitir la venta en Venezuela cuando se termine la remodelación, en el mes de, este mes de agosto, ya estamos a días, y pues señalan que no, que no hay tal, el secretario gobierno llegó muy claro, que pues no va a caer en los actos de provocación de estos grupos, y pues sobre todo porque ya dejaron de lado la posibilidad de un diálogo, y pues ahora nuevamente pues el llamado es al Consejo Universitario, otra vez de que pues sienten las condiciones para que se atienda lo que se debe entender de nuestra universidad, y el que pues van a mantener el gobierno de esa también su respeto a la libre manifestación, a los derechos humanos de todos los morelenses, pero sin caer en provocaciones, y sobre todo, pues hacerles secundar esos actos de violencia que hoy se vivió, y que se puede ver en un video que ya está allá en YouTube y en otros medios electrónicos, dispositivos electrónicos, de lo que sucedió hoy antes del mediodía, Darío, esa es la información que tenemos. Oye, Efraín, ¿y por qué fueron desalojados? Pues ahí se llegó, en la madrugada, llegaron elementos del C5 para que pues permitieran allí, sobre todo el acceso a la gente, recordemos que es un edificio público, se estaba utilizando la puerta trasera, y pues ya incluso había ahí unos problemas incluso de protección, colocaron unas mantas, y fueron clavadas sobre pues una de las fachadas del edificio, donde protección civil ya les dijo que no se puede hacer porque pueden provocar desprendimientos de cartera, y provocar también ahí una lesión, algún trasero, entre los propios manifestantes, entonces les pidió pues que se retirara, que ya no estuviera más allí, que dejaran al libre acceso ahí por la puerta principal, parece que sí, dijeron que sí, se fueron, y después determinaron volver a ingresar y se asentarse en los pasillos, entonces el secretario de gobierno, de secretarización también estuvo ahí en, por la parte de adentro del palacio de gobierno, junto con un notario público para dar fe de los hechos porque fueron retirados, no hubo mayor problema a ser retirados, pero de inmediato se procedió a revisar las condiciones del inmueble, la te repito, la fachada, porque pues había unas afectaciones y que ya causaron los desprendimientos, que ya ha sucedido con ese viejo edificio que data de 1969, que fue construido, y pues ahora ya se buscó de que ya haya la libre circulación, sin embargo pues todavía se quedaron ahí un grupo de manifestantes, hasta hace unos momentos hicieron unas pintas en el piso, y ahora lo que se pretendía pues es volverse a sentar, volver a buscar el diálogo, volver a, pues otra vez a checar los grandes temas que tiene la universidad, pero han sido infructuosos los llamados y no parece haber posibilidades de diálogo en el corto plazo, y bueno, si vemos cómo actuó los cuerpos de seguridad, pues estuvimos nosotros con la parte interior, observándose la parte externa, no iban armados, no había ninguna provocación, y bueno, ahí solamente los empujones que se dieron al momento de saltar las vallas e introducirse, pero hasta ahí se lograron contener y no pasó a mayores afortunadamente. Efraín, muchísimas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues así las cosas, el gobierno, el estado rechaza tajantamente que haya habido agresiones en contra de Javier Sicilia Sardain, o cualquier otro miembro de este frente amplio morelense, que por cierto, yo estoy a favor de la libertad de expresión, creo que cualquiera nos podemos manifestar y decir de lo que estamos inconformes, lo que sí creo que no es correcto, no sé usted, querido Radio Escucha, que es lo que opine, que dañen espacios públicos, pues de por sí tenemos pocos espacios públicos históricos y bonitos, y ahora dañándolos, imagínese clavando ahí las mantas en el edificio, en el Palacio de Gobierno, y pintando el piso, imagínese como viles pandilleros, eso sí creo que no es correcto, y creo yo a mi juicio que debe haber alguna sanción, si no de cárcel, pero sí administrativa, que reparen esos daños, porque como les repito, tenemos pocos lugares atractivos, y los pocos que tenemos, pues nosotros mismos los destruimos, ¿a dónde vamos a parar? Y mire, cambiando yo un poco de tema, vámonos al tema eclesiástico, y es que ayer en medios electrónicos nacionales, dio la vuelta una noticia muy importante, en Jutepec fue aprendido el sacerdote Carlos López Valdés, quien ha sido acusado de violar a un menor, incluso fue recluido ya en el reclusorio oriente, allá de la ciudad de México. Violeta, buenas tardes. Adelante, Violeta. Hola, ¿qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Pues fíjate que durante este fin de semana se confirmó la aprehensión de Carlos López Valdés, un sacerdote que fue asegurado en el municipio de Jutepec, acá en el estado de Morelos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación y corrupción de menores. Esta denuncia que quedó asentada en la causa penal 244-08, se establece que el imputado, valiéndose de su investidura como sacerdote, cometió el delito contra un menor en 1994, y estos abusos se prolongaron hasta principios de 1998. Quiero mencionar, Darío, que estos hechos de los que se le señala a este sacerdote se dieron en la Ciudad de México, justamente en la delegación Tlalpan, sin embargo, el sacerdote habría sido trasladado acá al estado de Morelos, en donde fue ya detenido este fin de semana. Cabe mencionar también que en este contexto el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis Primada de México solicitó que se iniciara un juicio canónico contra el indiciado, esto desde las denuncias de hace alrededor de ocho años, y a su vez el Tribunal Eclesiástico informó a la Congregación de la Doctrina de la Fe en la Santa Sede en Roma, quienes han continuado con la investigación, remitiendo como sentencia definitiva su exclusión del ejercicio sagrado del ministerio. Y bueno, este proceso del cual es sujeto este ex sacerdote, pues se inició previo a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio adversarial, por lo que se desarrolló de acuerdo al sistema tradicional o mixto, y bueno, esto también implicó un mayor tiempo en las investigaciones y en la consignación. De manera pues que ya el juez 55 penal giró esta orden de aprehensión y se confirma su detención acá en Jutepec, Darío. Pues lamentable la noticia que nos acabas de dar. Yo la leí ayer en algunos medios nacionales electrónicos, y sí, como tú lo mencionas, ya está recluido, está bajo proceso. Veremos qué es lo que dictamina algún juez para ver si es culpable o inocente. También, chequele y si usted quiere mantenerse informado de esta noticia, entre a Google, así al explorador y ponga el nombre de este ex sacerdote católico. Viene incluso el video de la víctima donde pues relata a qué fue, de cómo fue abusado todos los hechos para que usted esté mejor informado. Violeta, buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Hasta luego. Pues así las cosas. Vámonos al último corte y regresamos. La información más relevante, transmitiendo para todo el mundo, a través de www.moreloshabla.com Morelos Habla, el noticiario. Grupo Pullman de Morelos te invita a formar parte de su equipo de trabajo. Interesados, presentarse de lunes a viernes de 9 a 13 horas en Abasolo, número 12, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. 777-201-2287. 777-201-2287. Grupo Pullman de Morelos. Placer a viajar. Acelera tus ganas de estrenar un auto en el Honda Fest. Con increíbles bonos más 0% de comisión por apertura. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Honda Morelos. Avenida Morelos Sur, número 16, en Chipitlán. Teléfono 160-1850. Aplica términos y condiciones. Come y bebe todo lo que quieras. Desayunos y comidas. Pan recién horneado. Todo por 80 pesos. Buffet Kenai. Te esperamos en Plaza Cuernavaca, sección de comida rápida. Buffet Kenai. El Colegio Doctor Río de la Loza te invita a certificarte en tan solo 12 meses como técnico en protección civil. Asesores altamente capacitados y certificados. Apolo 11-601, Colonia Lomas de la Selva. Teléfono 313-5735 y 102-4071. Colegio Doctor Río de la Loza. Iniciamos en agosto. Las y los diputados de Morelos aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la entidad. Convencidos de que el matrimonio igualitario garantiza la libertad y el respeto a los derechos universales. Para la 53ª legislatura, favorecer la igualdad de derechos para todos y todas es su prioridad. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. Diego, tú vas de líder en la media cancha. Samantha, tú en la defensa y yo en la media. Vive la experiencia de ser un jugador de madera en un futbolito gigante. Te ayuda a tu equipo a ganar. Ven a Papalote Museo del Niño y visita la nueva exhibición temporal. Fútbol, un juego inteligente. Durante vacaciones, abrimos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Papalote Museo del Niño Cuernavaca. Toco, juego y aprendo. La información más relevante, transmitiendo para todo el mundo a través de www.moreloshabla.com Morelos Habla, el noticiario. Gracias. Gracias. De regreso. Y mire, hoy inició la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la primera etapa de trabajos de restitución de los 22,473 árboles que fueron derribados debido al proyecto del paso expresa acá en Cuernavaca. Sandra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, sí, soy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo inicio la primera etapa de reforestación de 22,473 árboles que obedece a la revolución en materia de extensión ambiental emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ante este proyecto de construcción del paso externo, luego de la tela de 2,667 árboles debido a los trabajos de la obra, José Luis Alarcón Seta, en coordinación con el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, plantó el primer árbol en la colonia Antonio Varona para dar cumplimiento a este marco de la construcción del paso externo. Entonces, escuchemos un poco de lo que nos mencionaba el delegado de la ISCT. Esta obra es trascendental para Cuernavaca, para Morelos y para el país, tanto en materia de infraestructura, que es a lo que se dedica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que su filosofía es modernizar y mejorar la infraestructura para que existan mejores condiciones de inversión, de trabajo, de promoción turística y cultural, pero también trascendental en el tema de que estamos restituyendo o plantando 22,473 árboles. Pues es una buena noticia, Sandra. ¿Dieron alguna fecha para plantar toda esta cantidad tan grande de árboles? Pues mira, pues es la primera etapa. En esta primera etapa se plantaron más de 6,000 árboles. No dieron fecha de cuándo concluyen, sin embargo, la cantidad de árboles sí. Y pues así mismo también dio la cifra del banqueo y replantación de las 424 personas que contaban con viviendas y que pues ya han sido o pagadas por sus terrenos o trasladadas a otro sitio para vivir. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu reporte. Hasta luego. Hasta luego. Y mire, llámeme 399-1260, le voy a regalar un pase doble para que se vaya a ver la función. Me traes loco, Susana. Llámenos, le voy a regalar un pase doble para que se vaya a ver a un prestigiado cine que muy bonito, por cierto, una sala espectacular. Estará en Premier prácticamente. Llámenos 399-1260 para que se haga acreedor de este boleto doble para la función que se realizará este próximo jueves. Este próximo jueves acá en Cuernavaca. Entrevistas, reportajes e información al momento en Morelos Habla, el noticiario. Y bueno, seguimos con la información. Tengo en la línea a la licenciada Olivia Albarrán Salazar. Ella es secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Emiliano Zapata. Buenas tardes, funcionaria. ¿Cómo está? Bueno, tenemos un problema con la comunicación. Ahorita trataremos de contactar de nueva cuenta a la funcionaria para que nos hable sobre la Feria del Maíz allá en Emiliano Zapata, una feria muy bonita que año con año se celebra, donde los mayores expositores son los productores de maíz. Bueno, ya se me antojó una tortillita de esas recién hechas. Ahí en la Carolina, por cierto, voy a dar un anuncio. Ahí en la Carolina ven unas tortillotas. Yo creo que sí miden 30 centímetros de diámetro, hechas a mano. Vaya, se lo recomiendo ahí por donde pasan todas las rutas, donde está un mercadito ahí frente al estadio este de béisbol. Ahí, des una vuelta en serio con unos frijolitos recién hechos. No, ya se me está haciendo agua en la boca. Y ahora que estoy en dieta, pues bueno, no puedo. Pero llámeme a 399-1260. Le voy a regalar, no nada más uno, le voy a regalar dos pases dobles para que vaya a ver la función este próximo jueves. Llámeme aquí a 399-1260. Y mire, ahora sí tenemos ya el enlace con la Secretaria de Desarrollo Económico allá de Emiliano Zapata, Olivia Albarrán Salazar. Olivia, buenas tardes. Buenas tardes, Olivia. Está al aire. Hola, buenas tardes. Soy Olivia Albarrán, Secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Emiliano Zapata. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Olivia, cuéntenos sobre la Feria del Maíz que está próxima a realizarse. Sí, claro que sí. Están cordialmente invitados todos en todo el estado de Morelos a nuestra primera Feria del Maíz 2016 aquí en la Esplanada del Zócalo Municipal los días 3 y 4 de septiembre para que vengan y disfruten un poco de la elaboración que se hace con toda la producción de maíz que tenemos en vosotros aquí en el municipio. Oiga, Olivia, ¿y la gente qué va a poder encontrar? ¿Nos puede detallar algo sobre el uso que se le da al maíz? Sí, claro que sí. En primer lugar tenemos todo lo que es la gastronomía desde el pozol, que siempre hemos tenido un rico pozol aquí en el municipio de Emiliano Zapata. Tenemos también la tuble, los tamales, los esquites, los delotes y aparte de eso la convivencia familiar donde habrá elaboración de máscaras con granos de maíz y también unos trajes típicos con los chicos del CECIC. Todo eso tendremos que encontrar aquí en Zapata. ¿Nos puede decir los horarios de a qué hora va a ser la inauguración? ¿A qué horarios van a estar? Sí, empezamos el día sábado a partir de las 9 de la mañana están todos cordialmente invitados y estamos ahora sí también hasta el día domingo de 9 a 9 pero el sábado también es un día muy especial tenemos también otro evento en particular aquí en el municipio. ¿Cuál es ese evento? ¿Podría detallarnos? Sí, tenemos el cómputo de nuestras chicas, las señoritas para las fiestas patrias que tenemos el día sábado tenemos el cómputo aquí en el municipio y pues bueno, es para el día sábado a las 9 de la noche Oiga, o sea que va a ser una festividad pues muy amena y sobre todo familiar ¿Habrá algún tipo de música a esa hora durante la noche? ¿Habrá algo amenizando la festividad? Sí, tenemos ahora sí que valores de aquí de nuestro municipio de diferentes escuelas están participando tenemos una orquesta de niños de parte del BIS que van a estar participando talentos del municipio también por lo cual estamos invitándolos a todos para que vengan y se pasen un día de partimiento un día de diversión y que convivan con la familia Olivia, muchísimas gracias por tomarnos la llamada hasta luego Gracias, hasta luego Pues bueno, ahí está Olivia Albarrán Salazar ella es secretaria de Desarrollo Económico allá del municipio Emiliano Zapata que nos invita a la Feria del Maíz 2016 a realizarse el próximo 3 y 4 de septiembre allí en la explanada del Zócalo de aquella demarcación le recuerdo los horarios de 9 a 9 de la noche el sábado hay un evento importante en tema de belleza y se escogerá a la señorita que representará las fiestas patrias de este año que prácticamente pues ya estamos de fiesta estamos a unos días de entrar a la uno de los meses con más festejos del año que es septiembre histórico también y emblemático para todos nosotros que somos que somos mexicanos y mire tengo en la línea ya a alguien quien nos habló para boletos buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? con Alberto Alberto se acaba de ganar dos pases dobles ahorita le van a dar más datos ¿de dónde nos llama? de aquí de Tepoztlán de Tepoztlán pues bueno enhorabuena ¿y siempre escuchas en noticiero? sí, siempre diariamente bueno nos sentimos halagados por tal cosa muchas gracias siguen la línea para que te tomen tus datos gracias muchas gracias hasta luego ve nuestros premios son reales llámenos aquí a Morelos Habla y la 103.7 FM 399 1260 todavía tiene un minuto o dos para llamarnos todavía tenemos un pase más doble para que se vaya a ver el cine este próximo jueves en un cine pues que está de lujo y está ya pegado vaya por la autopista no puedo decir más pero bueno ya nos vamos le recuerdo que la línea sigue abierta de aquí hasta las 3 de la tarde de aquí hasta las 3 de la tarde para llamarnos aquí a cabina de Morelos Habla y poderse llevar el otro pase doble para esta función del mexicano Gael García una función muy bonita tiene mucha historia está muy padre yo ya vi algunos tráiler y está bastante bastante padre emotiva la película se trata del amor no lo puedo decir más porque luego me regañan aquí que se las cuento y luego la gente no va pero bueno ahora si nos vamos primero Dios nos escuchamos mañana de 2 a 3 de la tarde aquí en la 103.7 FM un abrazo a Jorge Fernández Arias director general de la única de Morelos su servidor Darío Alvarado nos vemos y nos escuchamos mañana Morelos Habla el noticiario con Darío Alvarado escucha nuestra siguiente emisión de Morelos Habla el noticiario el nuevo rostro de la noticia una producción de Morelos Habla Radio Morelos Habla Radio transmitiendo a todo el planeta música a las 24 horas del día teléfono en cabina 399-1260 399-1260 estudios y oficinas ubicados en Nueva Tapachín número 20 Colonia Tlaltenango Cuernavaca Morelos México www.moreloshabla.com Morelos Habla la radio online de Morelos